Hoy lo que vamos a hacer es haceros un tutorial sobre cómo crear subgrupos en Zoom, es decir, crear diferentes salas para que puedan trabajar en equipo. Esto nos va a venir súper bien para trabajar algunas actividades, sobre todo la parte del habla o incluso si queremos hacer algún trabajo en equipo. Va perfecto porque podemos supervisar todos los grupos y al mismo tiempo ellos también tienen su tiempo y solo se verán a los componentes de ese mismo grupo, es decir, solo estarán dentro de esa sala las personas que compongan un grupo. Lo primero que vamos a hacer es entrar en Zoom desde el navegador web, ponemos el mail y nuestra cuenta, vamos a desplazarnos a esta parte de aquí donde vemos que tenemos lo personal, administrador, todo esto y entramos en configuración. Os recomiendo que le echéis un vistazo a todas las opciones que tiene Zoom porque la verdad es que tiene algunas cosas muy interesantes. Una vez que hemos entrado en configuración, aquí al lado, como veréis, tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco opciones. Vamos a ir a donde pone en la reunión avanzada. Una vez aquí, como podéis leer, pone sala para grupos. Lo que vamos a hacer es activar este y además vamos a permitir poder crear nosotros los grupos. De este modo, lo que vamos a hacer es asignar a cada persona a una sala diferente. Le damos a guardar y listo. Ya podemos iniciar sesión desde la aplicación si es lo que usáis o de nuevo desde la página web. Una vez que ya hemos entrado desde la aplicación o desde la página web, iniciamos una reunión y nos encontramos en esta pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que los participantes vayan entrando. Como veréis aquí abajo, al haber cambiado la configuración, los iconos han cambiado. Ahora, además, tenemos la sección de grupos, que es lo que vamos a utilizar para hacer estos pequeños grupos o subgrupos. Una vez que todos los participantes ya han entrado dentro de la reunión, volvemos a los iconos de aquí abajo y vamos a dar donde pone sección de grupos. Una vez aquí, debemos hacer tantas sesiones como grupos queramos. En este caso, como sólo tenemos cuatro participantes, vamos a hacer dos grupos de dos personas. Ponemos manualmente y dos sesiones, porque sólo habrá dos grupos. Crear la sesión para grupos pequeños. Una vez aquí, debes asignar a cada una de las sesiones que serán salas, es decir, equipos o grupos, qué alumnos quieres poner o qué alumnas vas a poner en cada sala. En este caso, vamos a poner alumna 1 y alumna 2. En la segunda sala, alumna ideal y en este caso no tenemos a nadie más, pero nosotras podemos visitar todas las salas que queramos. Ahora le damos a abrir todas las sesiones para que se creen los subgrupos. En este momento, los participantes han de aceptar entrar en estas salas y una vez hayan entrado, podremos visitar estas salas todas las veces que queramos y podemos ir cambiando de grupo. Ahora, por ejemplo, vamos a visitarla. En caso de estar en una sala y que el otro grupo en el que no estamos necesite ayuda, disponen de un botón donde pone pedir ayuda. Ellos lo pueden pulsar y nosotros veremos el siguiente cartel en nuestra pantalla. La alumna 2, en una de sesión, es decir, en la sala 1, para grupos pequeños solicito ayuda. En este momento podemos decir más adelante y acabar lo que estamos haciendo en esta sala y luego ir o ir directamente a esa. Si le damos a este botón, aparecemos directamente en la otra sala. De este modo, volvemos a aparecer en la sala donde han solicitado nuestra ayuda y podemos aclarar así cualquier duda. Además de esto, también podemos enviar un mensaje a todas las salas. Si entramos en sección de grupos de nuevo, aquí tenemos transmitir el mensaje a todos. Lo que escribamos aquí llegará a todas las salas y a todos los alumnos y alumnas. De esta forma, es muy fácil y muy cómodo para, por ejemplo, decirles el tiempo que les queda para acabar una actividad o cualquier mensaje que necesitéis. Podéis volver a la sala principal todos y todas. Por ejemplo, si habéis hecho una actividad en equipo y la queréis poner en común, pues le damos a cerrar sesión de todas las salas y volver a la sesión principal. Una vez en la sesión principal, el alumnado irá volviendo poco a poco porque deben aceptar un mensaje de nuevo y volverán a aparecer en la sesión principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!